Bien, la renovación de directores arranca con el registro de aspirantes, ya estamos registrados, sigue una exposición del proyecto de manera pública y una exposición de manera privada con la Comisión Permanente de Postulación. Una vez que se cumple esa etapa, la Comisión Permanente de Postulación delibera sobre él o los aspirantes y emite un dictamen que va a leerse en un consejo universitario y ahí el consejo universitario tomará la decisión de quién debe de ser el siguiente director de la Escuela Preparatoria en Mazatlán. ¿Para cuándo sería eso? ¿Para cuándo está tratado? No lo conocemos, conocemos que vienen las comparecencias públicas y privadas y ya el resto transcurre de manera normal. ¿Cuánto tardaría más o menos? ¿Dos meses? Pensamos que en octubre, de octubre a noviembre, podría haber ese consejo universitario.